Porque hay una telonera que nos llena de orgullo. Sí, importantísimo. Sabés que esto pasó en cada una de las visitas de Pol a la Argentina. Esta es la cuarta. Y la posibilidad, ¿no?, de que una figura nacional, en este caso de Victoria, Bernardi, esté en el escenario del campo argentino de Polo, acompañando, ahí la espera para ver a Pol. Así que, bueno, primero, felicitaciones, lo tenemos aquí, ¿no? Sí, bienvenida. Muchas gracias por invitarme acá. Bueno, ¿y qué sentís? Porque se viene Victoria un desafío. Sí, la verdad es que es tremenda oportunidad y no lo puedo creer. Y me encanta poder estar ahí antes de un grande como Pol. Y, bueno, no sé qué decir. Me pasa como que estoy muy feliz y no... Es maravilloso. No hay forma de expresarlo, ni con palabras, ni con nada. ¿Cuchi? Sí, no, estoy pensando, tiene 20 años. O sea que agarraste la última parte de Pol, pero seguramente por familiares, por amigos, ¿no? Sí, sí, por el entorno. Sí, sí, por el entorno. Y también, a ver, los Beatles ya es parte de la cultura universal. ¿Quién no conoce a los Beatles? Es parte de mi enseñanza también como música. Claro. Es la base de todo. Para mí, los Beatles es una de las bases que todo músico escucha. ¿Cómo te dijeron, Victoria, vas a abrir el show de Pol? ¿Cómo te lo dijeron? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Estaba en un grupo de estudio. Porque estudió, voy a estudiar en la UNA, Arte de la Escritura. Y estaba en un grupo de estudio y me llama mi manager y me dice, ¿Quedaste para Paul McCartney? Me muero. No había dónde meterme. Ahí, con todo lleno de papeles y con... ¿Qué hago acá? Digo, me voy. ¿Fue como un casting? No. Él me llamó en enero, fines de enero, principios de febrero, y me dijo que había gente que estaba mandando para telonear a Paul y que si quería mandar mis cosas. Y yo le dije, sí, pero... ¿Qué sé yo? Vamos a mandar, pero a mí me parece que es medio imposible. Después me llamó y me dijo, sí, está medio difícil, entonces yo le dije, mirá, me dice, bueno, pero podemos mandar las cosas nuevas. Yo saqué unas sesiones ahora hace poco, Acoustic Sessions mías, le mandamos lo nuevo y a la semana, semana y media, me llama y me dice, ¿Quedaste para Paul McCartney? Muy bien. Vos sabés que siempre Paul se interesa mucho por la música que suena en cada ciudad o en cada país que visita y en este caso también la búsqueda de artistas jóvenes. Pasó la última vez que fue el cuelgue, si no me equivoco, exacto. Y ahora, Victoria, yo primero quiero saber cómo vas a hacer para dormir esta noche. Contanos, por favor. ¿Cuándo te lo anunciaron? El miércoles pasado, si no me equivoco. Ah, sí, como dice Kuchi. ¿Cómo vas a dormir esta noche? No sé. Espero poder dormir bien, ha sido un gran show antes de un grande como Paul. ¿A quién empezamos? A las 7 es mi show, de 19 a 19.30. Y después viene el telonero de afuera, que es un DJ. Y después viene Paul. A ver, hagamos de cuenta que ya está el estadio. Porque vos sabés que en la pausa, Kuchi, ella estaba con la boca cerrada, empezó a sentirse una voz maravillosa. Con la boca cerrada canta. ¿Te podemos pedir algo acapella? Sí, obvio, obvio, te canto alguna canción de mi disco. Dale, bajale el volumen, que viene Victoria. Píntame la cara sin temor Del matiz del cielo, del amor Dime que no hay tiempo, por favor Para arrepentirme del color Si estoy dispuesta Píntame sin reglas Toma el pincel Pinta las paredes de mi ser Muchas gracias Este es como The Cavern Este es The Ed Sullivan Show Burganel, gracias por haber... Muchas gracias Y bueno, para la audiencia Que escuchen mi disco Solo sé Y así me pueden acompañar Antes de Paul Por último Porque nos vemos... Te vamos...